¿Por qué seguir en el pecado? ¿Por qué seguir en perdición? ¿Por qué seguir esclavizados en placeres sin amor? ¿Por qué seguir atorrentados y llevados por doquier? Perder lo que Dios me ha dado y perderme yo también Se me habló de Jesucristo, se me habló de un salvador Y sintiendo su llamado que tocó mi corazón Jesucristo vino para librarte, Jesucristo quiere que de ti salvarte Ábrele la puerta, ábrele la puerta de tu corazón No podrás jamás dejarlo de este mundo, no podrás jamás dejar a un lado todo Solo Jesucristo puede librarte de la esclavitud La diferencia, si hay la diferencia Que Jesucristo hace cuando tú entregas tu vida a él La diferencia, si hay la diferencia Que Cristo hace cuando tú entregas tu vida a él Este era el ciego que mendigaba Cuando Jesús pasó por ahí Con mucho esfuerzo siempre gritaba Jesús de misericordia de mí La gente egoísta lo arrepentía La gente egoísta lo arrepentía Sin importarle verlo sufrir Con mucho esfuerzo él imploraba Jesús de misericordia de mí Vengo a ti Oh divino Señor Con mi corazón reverente Vengo a ti Bendito Salvador Bendito Salvador A rendirme Completamente Dame más De tu Espíritu Santo Bendito county Que tu santa tendrura Invada Todo mi ser Música Que en tu santa terruna invada todo mi ser En mi nietas me encontraba, cuando Cristo vino a mi Vio las cadenas que me ataban, dándome vida y libertad Glorioso amor del príncipe de paz, amor que no lo puedo contener El resto de mi vida cantaré Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado Por ese tan glorioso y dulce amor Cuanto hace que no sientes hermano la presencia del Señor Cuanto hace que no alzas tus manos y das un gloria a Dios Hazlo, hazlo, llore en fin que al Señor Dile bien, vuelve en ti tu primer amor Muy triste me encontraba en este mundo Perdido sin ninguna solución Mi madre se la pasa adorando Que un día yo tuviera salvación Mi Cristo el que ofrece allá en el cielo Morada que nos vuelve a preparar En donde ya no haya más tristeza Ni dolores, ni angustia, ni afán Llevan el mensaje a mi madre Dile que su hijo se salvó Dile que su hijo es más rebelde En el nombre de Jesús se bautizó Oh, así son las cosas Que no te has dado cuenta Que servir a Cristo no es nada fácil Y yo quiero decirte Que entre más tú sufras Más grande será tu recompensa Si Jesús viniera en este mismo instante Yo estoy seguro que me iré con Él Él ha prometido volver por nosotros Yo lo creo, su promesa es fiel Oh, muertos en Cristo Resucitarás Se encontrarán en las nubes Al Señor Jesús Si quieres conocer Los colores más bellos Ver el agua correr De oír cantar De oír cantar El ave azul Necesitas de ver Del manantial De hombres de Cristo Donde brota el amor Donde nace la flor El más bello color El más bello color El más bello color El más bello color Al hallar Al hallar a mi Jesús Donde todo es más hermoso Donde todo es más hermoso Al nombrado por su luz Ahora soy tan feliz Ahora soy tan feliz Ahora soy tan feliz Porque Cristo es rey de gloria 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 Ya vive en mi corazón Música Gracias por ver el video.